No, capaz que Fernando no había nacido cuando estaba proscripto Perón. Tiene voz de joven. Voz de joven. A ver, empecemos a despuntar el prontuario, Fernando Glenza. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Es joven usted? No, más o menos. 47 años. Ah, no. Bueno, impunidad total. Sí, sí. Es que los que estamos acá, excepto Silvia, ya no peinamos cana, nos quedamos hasta sin cana. Pero tiene la voz, parece, de menos. Sí, sí. Sí, yo le daba 30 y algo. Bueno, mirá los piropos. Vuelan los piropos a la plata. Gracias. Quiero saber, para ser sincero, ¿cuándo fue la primera vez que votaste? Y yo voté en el 83. Ajá. Ah, volvió Glenza, volvió la democracia. Sí, sí, sí. Fue justito. ¿Y a quién votaste? ¿En el 83? Sí. Sí. En el 83 yo era medio hippie. ¿Por qué medio? Así que no voté. Ah, ahí está. Está bien. Está bien. Mirá que con todo lo que esperamos en el 83 vos no votaste. Sí, pero uno era más joven y... Más descreído. Por decirlo. Veníamos de la guerra en Malvinas. Claro. Claro. Estabas descreídos, digamos. Tenía algunos compañeros que habían participado, afortunadamente... Volvieron. Sobrevivieron, sí. Y bueno, ya que estamos en... Te hago una nota, dale, ¿querés? ¿Cómo no? Ok. ¿Cuándo empezaste a ocuparte del tema alimentario? ¿Y por qué en todo caso? No, el tema alimentario fue como un corolario de una anterior militancia ecologista que yo había tenido durante los 80. Como rémora del hipismo. Sí, un poco como rémora del hipismo y otra parte por el hecho de tener gusto por deportes que tuviera con el aire libre, ¿no? Con la naturaleza. Con los viajes, con... bueno... Subir una montañita por ahí, caminar, ¿no? Ajá, rajarte, va. Sí, sí. Sí, eso. Y en el secundario, con un grupo de compañeros hicimos una organización que se llamó la Alianza Ecológica. Eso fue alrededor del año 80. Así que fue pionero en su momento porque a partir de esos años, creo que en el 85, se forma la Red Nacional de Acción Ecologista, la RENACE. Sí. Y bueno, tenía que ver un poco con el hipismo porque muchos músicos de rock se relacionaban también con la cuestión de la vuelta a la naturaleza, de la alienación en las ciudades, ¿no? Y demás. Sí, yo no digo que hayan descubierto el agujero del mate, pero en realidad sí pusieron el tema en la agenda. Sí, el hipismo de alguna manera puso este tema o reinstaló este tema para no ser tan absoluto. Sí, quizás de una manera un poco teórica. Bueno. Bueno, pero hubo una práctica de irse, por ejemplo, a Bariloche, al Bolsón, ¿verdad? Ah, por ejemplo, sí. Sí, o San Marcos Sierra, posteriormente. Sí. Fue interesante porque, bueno, si recordamos la revista Estrezo Imaginario o la revista Pan Caliente. Sí. Y bueno, dentro del rock teníamos también muchas canciones de Volver al Campo, Una Casa con Diez Pino, Me Voy de la Ciudad. Sí, sí. Y bueno. Vuelve al Campo la canción de Víctor Heredia, ¿no? Claro. Y bueno, León Gieco también. Claro. Estaba Miguel Cantilo con sus búsquedas en el sur. Claro. Miguel Cantilo de Grupo Sur. Bueno, de ahí salió que también estaba Pipo Lernur. Sí. Un periodista del rock. Que, bueno, después se convirtió con el tiempo, creo que en presidente del MAPO, que es el movimiento de agricultura orgánica. Y muchos, bueno, se fueron al sur y hicieron sus emprendimientos, sus chacras. Era una época que después se convirtió a principios de los 80 en búsquedas de vivir en comunidad, ¿no? También. Claro, claro. Sí, fue eso. Y mucho se buscó también en la época del menemismo, esto de salir y salirse de la ciudad, sobre todo en Buenos Aires. Me imagino que esto debe haber sido como un mandato de salud o muerte. De salir de la ciudad y plantar las propias plantitas. Yo conozco casos, estoy acordando de un amigo que le perdí el rastro, pero por esto mismo. Él era el jefe de prensa de una importantísima editorial, hoy multinacional, una de las tres multinacionales. Y en pleno menemato, el tipo rajó, rajó, se fue, se fue, pero se fue de Buenos Aires, dejó la mujer, se fue con otra mujer. Y le perdí el rastro porque se fue de la civilización. A ver, el último dato que yo tuve pasó por aquí, porque tiene parientes en Mendoza, pasó por aquí y a su bebé, que tuvo con esta segunda esposa, no le ponía pañales descartables, por ejemplo. Hasta ese tipo de cosas, obviamente perdí el rastro porque no tenía mail, no usaba radio, no usaba, a ver, se fue de mambo. Sí, claro. Y a veces da ganas, ¿no? Se volvió ultra. A veces da ganas. Pero hay que ser consecuente con el mambo, digo, como Federico, como este amigo mío. En esa época, no me quiero olvidar de Miguel Grimberg. Claro, claro. Porque fue uno de los que impulsó mucho esta movida en el 82, 83, con la revista Mutantia. Claro, Mutantia, claro. Incluso daba cursos de ecología social en algo que se llamó la Multiversidad de Buenos Aires. Sí. Que, bueno, iba a contrapelo de la concepción, de que todo el saber se encontraba en la universidad, entonces esto era la Multiversidad. Qué bueno. Bueno, mirá, linda nota te dice. Bueno, me alegro. Vos sabés que me acordaba de un viejo que... A mí no me mire. Que, bueno, que es una autoridad en la materia, que es un ecólogo, que se llama Rapoport. Sí, 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 de Bariloche, de la Fundación Bariloche. Claro, y que está trabajando todavía en esos procesos que tienen que ver con los yuyos y... Las buenezas. Exacto. Sí, sí. Porque eran las malas hierbas. Claro, porque... O hierba mala. Está plagado los artículos de divulgación científica, ¿no?, de conceptos que tienen que ver con terminología de guerra. Por ejemplo, se habla de enemigos, de enemigos naturales, de que determinadas especies matan a la otra. Incluso he escuchado hasta calificativos así de asesinos, mientras que en la naturaleza no tenemos ese tipo de intencionalidad, ¿no? Sí. Se podría explicar de otra manera. Es un buen tema para investigarlo, ¿no? ¿Por qué en la divulgación científica se sigue hablando en esos términos? ¿Por qué la semántica? Los depredadores, por ejemplo. Sí. Sí. Porque se podría explicar de otra manera, ¿no? Desde la alimentación, por ejemplo. Porque en última instancia unos organismos se alimentan de otros. Claro. Por supervivencia. Por la supervivencia. Claro. Sí, sí. Y bueno, está plagado. Aparte con estas revistas de la naturaleza que tienden a ser efectistas, ¿no? Y bueno, lo podemos encontrar en Animal Planet, también en programas de televisión, ¿no? Sí, el mundo se acaba mañana o pasado, según las revistas, ¿no? Sí. Según algunas, ¿no? Sí, sí, sí. Así que... Sin demasiada explicación, ¿no? Sí, bien catastrófico. Claro. Un poco adictico. Con título... Claro, bueno, vende más. A ver... Vende más y por ahí no se inmoviliza también, ¿no? Claro, claro. Como un efecto de que un problema es tan grande que qué podemos hacer nosotros. Claro, ¿qué hago yo desde mi casa? Claro. Claro. Vos sabés que recién al principio hablábamos con una científica, una académica mendocina, la doctora Elena Baram, y hacíamos... Ella nos daba algunos datos y algunas precisiones que me gustaría, sería interesante compartir con vos respecto del tema alimentario. Yo decía que el 75% del territorio argentino tiene algún tipo de sequedad, digamos, ¿no? Es árido, seco, seco, seco. Es árido, semiárido, desierto, y que eso no significaba que la pampa húmeda o que los humedales sean mejores que los desiertos, por ejemplo. Que los desiertos tienen... que son distintos en todo caso. ¿Cómo funciona eso desde el punto de vista de la producción alimentaria? Bueno, sí tenemos que la región de la pampa húmeda, que a su vez está dividida en tres regiones, si mal no tengo entendido. Por ejemplo, la pampa ondulada, que es la zona núcleo, después tenemos la zona sur, por ejemplo, la zona de Balcarce, cerca de Mar del Plata. Esa es la zona más productiva en cuanto a cantidad, a volumen, digamos, de producción. A números. A números, sí. Ahora, los desiertos, obviamente, los desiertos no son desiertos, ¿no? Claro. No es que hay nada. Bueno, Roca decía que no había nada, ¿no? Hay un ecosistema. Sí, bueno, Roca no dejó nada. Claro. En realidad, yo me acuerdo del Erutie, ¿no? Cuando hablaban de ciertos, de ciertos, de ciertos, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora la tendencia que hay, bueno, es a contemplar o a mirar el tema por lo del productivismo, ¿no? Y por poner una supuesta zona que parece improductiva o que es escasamente productiva, ponerla a producir como si fuera la pampa húmeda. Por eso ahora está bastante en debate el tema de la pampeanización, ¿no? Claro. Entonces, hacer en otras regiones, por ejemplo, que en el Chaco, en Santiago del Estero, en Formosa, un sistema de producción muy similar al que se desarrolla en la pampa húmeda. Y lo mismo pasa con la Patagonia, ¿no? En donde se supone que con sistemas de riegos adecuados uno podría llegar a poder cultivar lo que se cultiva. Un poco lo que está pasando en Chile, ¿no? La reacción ante la construcción, hacía mansalva, de diques. Sí, puede ser, claro. Y la resistencia de la gente, de los pobladores de esas zonas, para evitar este tipo de transformación, uno iba a decir irracional, sí, irracional, capitalista de rentabilidad. Sí, eso es para agricultura, que son los diques. Sí, claro. Sí, en ese sentido, sí. Acá hay ahora algunos proyectos de inversión agroalimentaria en Chaco, con un gran interés de una empresa de Arabia Saudita. Y que, bueno, Capitanich lo va a llevar al Congreso porque quiere que se debata, ¿no? Que me parece que es una idea bastante aceptable. Sí. Y en Río Negro, no, en Río Negro el gobernador Saiz hizo un acuerdo marco con una empresa estatal china para desarrollar 280.000 hectáreas aproximadamente, bajo riego, de valles en la provincia de Río Negro, ¿no? ¿Valles? Valles, valles, sí. Y para plantar, ¿con qué? Los mejores sectores que podría desarrollar mediante riego para producir soja fundamentalmente con destino a la exportación a China, ¿no? Nosotros hemos criticado eso porque lo veíamos como una suerte de enclave. Claro. Es como que viene un país, bueno, hace un acuerdo con la provincia, que son los que tienen el manejo de los recursos naturales, y le da en concesión por 50 años 280.000 hectáreas, con un acuerdo con la población porque las hectáreas son privadas, son de gente que vive ahí, que supuestamente hace un uso muy poco desarrollado o escaso para este pensamiento del recurso no renovable de la tierra, ¿no? Y Fernando, ¿y para eso no sería fundamental que se aprobara la ley de tierras? Pero creo que no se vende la tierra, ¿eh? Claro. No, no, se da en concesión por... Pero la ley es para que la tierra no esté en manos extranjeras. No, pero dicen que va a estar en manos de argentinos, solamente que uno hace un acuerdo... Es una extranjerización disimulada. Eso es lo que pasa con la ley, que le falta un poco, le falta... Pero eso sería bueno discutirlo en la misma ley, digamos, de tener en cuenta este tipo de cosas. La ley no está discutiendo eso, está discutiendo más que todo la extranjerización en cuanto al tema compra. No, lo que dice Silvia es que la ley debería discutir eso. Debería discutirlo, claro, sería bueno... Para mi gusto tendría que ser una ley... Bueno, pero supongamos que salga esta y después mejorarla, pero ni siquiera se está discutiendo esta ley. Además, es muy importante cuando vos hablás de una provincia que se movilice el pueblo de Río Negro, que se movilice los pueblos. Acá en Mendoza se ha movilizado y se ha evitado, por ejemplo, una explotación minera. Algunos dicen, bueno, no sabemos hasta cuándo, no importa hasta cuándo, pero se paró. Por ahora, claro. Se paró, no se empezó. Sí, sí, hay movilización en ese sentido. Sí, sí, hubo movilización, hubo grescas también. Claro, y tiene que haber de todo, porque la tierra es de todos y de todas. Cascote para tirar ahí. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, hay varios aspectos que habría que analizar del acuerdo, ¿no? Sí. Uno, que una concesión por 20 años, renovable por otros 20. Lo que llama la atención es que es para... O sea, vienen los chinos, ellos ponen un sistema de riego, de esa manera permite que la tierra pueda producir, en este caso, una oleaginosa, como la soja o maíz, lo que sea, ¿no? Pero generalmente es ese tipo de producción. Y con exclusividad al mercado chino. O sea, lo que a mí me llama la atención es esa cuestión de enclave, ¿no? Porque parecía como el pacto Roca-Runcima. Claro, claro. En donde, bueno, nosotros a una tasa preferencial vendíamos carmen a los ingleses. Este es el pacto del Roca-Runcima. Claro. ¿Sabés qué se nos terminó el tiempo? Se nos terminó el tiempo, viene la quiniela, así que... Se enojan. Bueno, bueno. El señor de la quiniela se nos enoja. Después podemos hablar otro día sobre... Porque hay muchos ecologistas. La ecología no empezó en la década de los cientos. No, no, seguro. El general Perón también ha tenido escritos muy importantes. Sí, sí. Muy bien, puede ser la próxima. Muy bien. Bueno. Gracias. Un abrazo, Fernando. Un abrazo. Chau. Hasta la próxima. Chau.